Quiero sobre la mesa las cuentas para ver si es cierto que cobran a los feligreses y los diarios que lleven y también esos papeles que van dirigidos a San José. Después interrogaremos a todas las hermanas. ¿Qué puede decirme de su fundadora? Es una gran mujer que no ahorra ningún sacrificio en su afán de servir a nuestro Señor Jesucristo y a los pobres y desamparados de este mundo. ¿Por qué llora? ¿Cómo no voy a llorar si una mujer extraña no está haciendo lo que nunca me han hecho mis hijos? La caridad armonizada con la justicia debe estar por encima de la ley. Quiero consagrar mi vida. Desea profesa como religiosa. No, 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 no. Yo busco a los sacerdotes, por favor. Ahora mismo. Si es que nos han traído a una tumba. El Señor me ha revelado que su voluntad es fundar una nueva congregación. Seréis las madres de los desamparados. Madre, ¿dónde están los padres de las niñas? Muchos niños y niñas han quedado huérfagos. Mándenos a todos. A los de Málaga y a los de los pueblos afectados. Son muchos. No importa, pediremos. ¿Qué? ¿Tú encaustes a nosotros? La caridad cristiana. Dígame lo que viene, porque aún no me ha quedado claro quién es usted. Mi cara dice quién soy.